Todo lo que falta está contigo Todo lo que quiero está en tu voz En cada rincón queda un pasión Y en cada recuerdo fuimos dos Y al bien encontrarte a mi lado imaginarte Ya no quiero estar dormida y soñar sin despertar Que me amas, que me amas Un amor adolescente y con la magia de tu ingenuidad Quiero soñar que me amas, que me amas, que me amas Una luz incandescente Invisible ataza y canta soledad La necesidad está conmigo Mi fascinación quedó en tu andar No logro comprender el desafío Verte y volverme a enamorar Que me amas, que me amas Un amor adolescente y con la magia de tu ingenuidad Quiero soñar que me amas, que me amas, que me amas Una luz incandescente Invisible ataza y tanta soledad Dame la esperanza de encontrarte A mi lado imaginarte Y sentirte al despertar Quiero soñar que me amas, que me amas Como una luz incandescente Invisible ataza y canta soledad Oh no